El teniente de alcalde, delegado de Obras y Servicios y responsable de Emadesa, José Antonio Rojas, ha visitado el camino que lleva a la playa de Torre Carbonera junto al edil responsable del Valle del Guadiaro, Óscar Ledesma. Rojas ha señalado que desde hace unos años han llegado a un acuerdo con Alcaidesa para facilitar el tráfico hacia y desde la playa de Torre Carbonera. Detalló que esta empresa ha acondicionado este año todo el tramo de Alvero, llegando tanto al acceso principal de la playa como a los aparcamientos habilitados en las cercanías del Faro. También ha mejorado un vial de acceso que era de su competencia situado cerca de la línea, pero todavía en el término de San Roque. Rojas recordó que Alcaidesa acondicionó hace unos años una rotonda para facilitar el paso de vehículos por sus viales dentro de la urbanización, de manera que los coches que salen del camino de tierra no se encuentran de frente con los que entran en el primer tramo más estrecho. Por todo ello, no quiere dejar pasar la ocasión de agradecer la colaboración de la empresa Alcaidesa con el Ayuntamiento en esta y otras cuestiones. El edil también recordó que antes de llegar el verano, desde obras y servicios procedieron a la limpieza de la vegetación de los márgenes para que el camino tuviera el ancho adecuado y también para prevenir los incendios. Pueden decir, por lo tanto, que los usuarios de Torre Carbonera, que vuelven a tener este año bandera azul, pueden acceder en las mejores condiciones posibles a esta playa, utilizando este camino de tierra, ya que el asfaltado del mismo está terminantemente prohibido.